Ni el viento ni la lluvia que el temporal Carlota repartió durante todo el día por Galicia detuvieron la celebración del Xoves de Comadres. En la ciudad hubo varios cambios en el programa, como la sesión de DJs, que se tuvo que trasladar a la Plaza Mayor. De todos modos, tanto las calles del centro como el liceo y las zonas de restauración estaban llenas de gente deseando disfrutar de esta Semana Grande de Entroido que comenzaba ayer por la noche. ¡Gracias!